Hubo clásico paisa, clásico antioqueño en la semifinal de la Copa Bete Play de Mayor, un encuentro que vino precedido por la muerte de Pedro Sarmiento y se llevó en conmemoración, claramente un homenaje para ese ex futbolista, ex director técnico que supo vestir los colores de Atlético Nacional, que de igual forma dirigió a ambos equipos. Tanto así fue el reconocimiento que Andrés Sarmiento, en honor a Pedro Sarmiento como tal, fue el encargado de marcar el primer gol de la noche. Un golazo de tacón. Hermoso. Impresional. Tremendo gol. Vieron el video de Javier Hernández Bonet quebrándose ante el homenaje, ante la noticia de Pedro Sarmiento. Sí, señor. Muy cercanos, muy cercanos. ¿Qué cree este señor? Uno pensaría que Javier Hernández Bonet, teniendo tantos años de experiencia, como que hubiera podido manejar la situación, pero se quebró. Somos humanos, a fin de cuentas. Somos humanos y nos ganan esos lazos afectivos que en algún momento se crearon. Pedrito Sarmiento que le ganó la final a Atlético Nacional siendo director técnico del Medellín en el 2004, 27 de junio. Efectivamente. Sí, señor. Por eso el vínculo está por parte de ambos equipos. En este caso Andrés Sarmiento, haciéndolo en honor a Pedro Sarmiento, un taco maravilloso. Un taco maravilloso en el área. Tras un desborde de Marino Inestrosa, que ayer, aprovechando el Halloween, se disfrazó de Vinicius Junior. Sí, Marino. Sí, señor. ¿Por qué? Porque desbordó, porque engañó, porque tiró de regate para llegar a raya final, sacar el centro rastrero. Y ahí Sarmiento metió el primero, el que desataba la fiesta verdolaga. En el segundo tiempo, Deportivo Independiente Medellín reaccionó, respondió e incluso estuvo cerca del empate. ¿Cómo no? Pero ayer hubo un hombre excluyente. Figurón, Don David Ospina, recuperando sensaciones. Aplausos para el crack, aplausos para el crack. Sí, señor. Ayer los vio a ustedes muy bonitos, muy elegantes, disfrazados del mundo mágico de Harry Potter y demás unos magos ustedes. Y viene un Spider-Man acá que le cuenta un cuento. Usted parece Harry Potter, no, usted parece como Peter Parker, pero antes que lo picara la araña. Bueno, pues ayer también hubo un mago, pero en Argentina. Capo, capo de sapos. Agitó la varita. Escuchemos, el mago. Escuchemos. El mago que marcó ayer doblete. Lateral para el equipo argentino. Rápido Salas. La busca. Maravilla. Está bristado, Juanfer. Ahí va Quintero. Tiene el segundo. ¡Juanfer! Ahí está. Quintero. Sí, señor. Usted, que hace poquito decía que Quintero para qué. Que estaba pesado. Ese Quintero no hacía nada. Ese Quintero no hacía rápido. Ese Quintero no hacía nada. Figurón ayer. Semifinal, Copa Sudamericana Vuelta. Racing 2, Corinthians 1. Doblete de Juan Fernando Quintero. Un crack. Hocionado ayer. La verdad es que tuvo una actuación memorable. El primer gol fue desde la pena máxima. Reventó el arco. Casi lo tiró abajo. Duro y al medio, con convicción, con convencimiento propio, con firmeza, con fijeza, para poner la igualdad parcial para Racing. Después, llegó una gran definición de cara al guardameta definido entre sus piernas y le da el triunfo a la academia que se mete a final continental. ¿Dónde ha aprendido eso? ¿Dónde ha aprendido eso? Cuando jugó en Nacional. Oye, que él es de Envigado, papi. Él es de Envigado, hijo. También jugó en Nacional, sí, señor. Sí, pero no. Él lo aprendió en Envigado. ¿Ah, sí? Atención. Atención. Este vehículo está retocentando. No me tiras. Atención. ¿Qué pasó? Tengo información de primera mano de un parcero que está en el Liverpool, dentro del Liverpool. ¿Dentro del Liverpool? Dentro del Liverpool. ¿En las entrañas? En las entrañas. Hace parte del equipo administrativo del Liverpool y me bota esta perla. Atención, Carlos Antonio Vélez, usted no tiene esta información, papi. Sí. Señor Hernán Pélez Martín de Francisco, usted no tiene esta información. No. Yo sí la tengo aquí en el club de la casa. Señor Pegasus, usted sí tiene esta información. Señor Pedrerol. Yo sé. Yo sé Pedrerol. Papi, le llevo una papita yo en cuanto a información, ¿no? Vea. ¿Qué pasó? Luis Díaz. Tengo información que Luis Díaz ya se empezó a aburrir en el Liverpool. ¿Qué? Sí. Pero se lo es feliz. Ah, hombre, cuando yo le diga. Se empezó a aburrir en el Liverpool porque ¿qué día lo pusieron a jugar por derecha? ¿Sí? Que es la posición. Ojo, eso no es información mía. Es información del parcero mío que está dentro del Liverpool. Que esa posición es 100% ya destinada a Salah. Sí, señor. Al faraón. Y por la izquierda llegó un pelado. Gakpo. Gakpo. Papi, que la está rompiendo la Real, bro. Gakpo. O sea, se está ganando la posición actual de Luis Díaz. Y ya hay información que Luis Díaz pasaría a ser suplente. ¿Qué? Entonces, Luis Díaz está diciendo, joda marica, es su suplente y yo, manda, manda huevo, manda huevo, este Jürgen Klopp, manda huevo. No, Jürgen Klopp. No, no, pues él lo pensaba así en ese tiempo. Él piensa en pasar. Arnes Slott. Arnes Slott. De Yavu. También. Arnes Slott. Entonces, no se les haga raro, desde aquí, desde el Club de la Calle, les confirmamos que no se les haga raro. Primero, que empiece Luis Díaz a ser suplente y que ya empiece a moverse el mercado de fichajes para salir Luis Díaz de Liverpool. Se van a cortar de ahí. ¿A dónde irías, Santi? Veremos. Siempre sonó para el París Saint Germain o para el Barcelona. Pero ya es confirmado que no viene el Atlético Huila. Confirmado. Confirmado que no viene el Huila. No, ya es confirmado que no viene el Huila ni tampoco el Unión Magdalena. Ya es confirmado. Muy bien. Por lo menos. No, ya es confirmado. No, ya es confirmado que no viene el Huila.